400 efectivos policiales integrarán el dispositivo de seguridad durante las fiestas de carnaval 2023 en la ciudad de Alicante. Se estima que más de 50.000 personas disfruten del carnaval, sobre todo la noche de sábado a domingo. Por ello, la subdelegada de gobierno, Araceli Poblador, ha presidido este miércoles una reunión de coordinación a la que han asistido representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Autonómica, la Policía Local de Alicante, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Alicante, Protección Civil y la Generalitat. El concejal de Seguridad, José Ramón, ha explicado en qué consistirá el dispositivo. Y estamos junto con la subdelegación de gobierno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, pues estamos también trabajando y coordinados para que haya un carnaval seguro, sano y alegre. Con estas medidas se pretende adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo en el momento y garantizar la seguridad de los asistentes. En la calle preguntamos a los alicantinos qué opinan de este dispositivo y cómo valoran la seguridad en la ciudad. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos vándalos por ahí. Porque hay mucha inseguridad precisamente por eso y hay muchísima maldad en la gente y se aprovechan de esos días, de esas cosas, de esta garabía, de fiestas y demás para hacer sus fechorías. Lo estamos viendo todos los días. Bueno, yo creo que la seguridad siempre es importante. Los carnavales son un momento de jolgorio, de diversión, además en familia. Muchos niños salen también a la calle con sus padres. Entonces sí, debemos cuidarnos y el ayuntamiento, ese es su trabajo. En la reunión se ha aprobado también un protocolo de prevención ante posibles agresiones sexuales, además de recordar la existencia de la aplicación Alert Cops, una aplicación móvil gratuita creada por el Ministerio de Interior, que dispone de un geolocalizador y que es muy fácil de usar, por lo que permite a la Policía Nacional y a la Guardia Civil auxiliar rápidamente a la víctima.